Si es que usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón Enclavada en su alma vería sin duda Una frase grabada con fuego y dolor Si es pintor, violinista, cantante Es igual, todos sienten la misma ilusión Éxito por el que sufre, por el que luchan hasta morir Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, noches amadas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo halla solo él no sabe lo que fue Romper las barreras, sufrí que te humillen Pero siempre seguí Cuando estás en la cumbre Sé que un día soñarás Sientes pena resinarte y tener que aceptar Es muy triste saber que en el mundo hay personas Que te quieren tan solo por tu posición Esos mismos que hoy te labran y te adoran No te daban ni la hora de un triste reloj Éxito por el que sufre, por el que luchan hasta morir Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir Éxito, noches amadas, días de hambre pero feliz Éxito, el que lo halla solo él no sabe lo duro que fue Romper las barreras Sufrir que te humillen Pero siempre se va Éxito 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 Éxito